Y ahora seguimos a nuestro segundo invitado aquí en piso, es Matías Quinn, y es uno de los representantes de la Fundación El Arte de Vivir. Está en Bahía Blanca, lo saludamos. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, súper bien. Bueno, gracias por darnos este ratito aquí en BD. Y la idea era, hemos abordado ya un poco el tema de la Fundación en sí, de esta filosofía, esta forma de poder, bueno, bajar un cambio, relajarse, aprender algunas técnicas de respiración, entre otras cuestiones, pero bueno, la idea es continuar diciéndole a la gente que esto es bastante sencillo, es solamente tomar la decisión de hacer algún curso, de tomar algunos talleres, y en eso estamos, ¿no? Hay talleres gratuitos, hay talleres que están allí en la Fundación. Sí, la Fundación ofrece para todos aquellos que quieran interiorizarse en cómo la respiración te puede ayudar a tener mayor claridad mental, a poder sacarte estrés, tensiones, miedos, cómo hacer en momentos en que uno siente que la depresión está comiéndose la vida de uno, o momentos en que las relaciones están difíciles de abordar. Entonces, hay un centro del arte vivir muy lindo, un espacio muy especial, al que están invitados a venir, a tomar clases de yoga, de meditación. Son abiertas para todo público, no se necesita tener experiencia previa, son de acceso gratuito, así que están invitados a participar. ¿Es para todas las edades? Sí, tenemos seminarios específicos para chicos, para adolescentes también, para poder sobrellevar la etapa de la adolescencia y del estudio, para que los papás no sean una carga, que el estudio no sea una carga, para poder encararlo con inocencia y también con mucha energía, y tenemos cursos para adultos, no hay límite de edad, están todos invitados. Es importante eso de no tener que llevar ninguna experiencia, nada previa, ni tener que hacer nada más que tener un poquitito de voluntad de aprender algo nuevo para muchos, que tampoco es tan extraño. Es muy interesante, se nos enseña, se nos capacita en computación, en idiomas, vamos teniendo formación a lo largo de la vida, pero nadie nos enseña qué hacer en momentos donde uno tiene ansiedad, donde uno tiene insomnio, qué hacer con estos temas abstractos y que tanto perfilan nuestra calidad de vida. Entonces estas herramientas, si bien son muy simples, son muy novedosas para el día a día, y al empezar a utilizarlas ves cambios profundos en poquito de tiempo. Yo te cuento, Fernando, terminé ayer domingo un seminario con un grupo acá de Vallenses, y fue una experiencia increíble. Bueno, la gente de acá es muy especial, ya lo saben ustedes, es muy muy agradable. El curso fue maravilloso, e invito a la gente a acercarse, a investigar un poco. Recién charlamos fuera de micrófono, cómo ha nacido esto, ¿no? Hace ya muchos años y ha tenido una expansión global rápida, y evidentemente tiene que ver con esto, con la facilidad de acceder a estas técnicas, de reencontrarse con uno, de aprender a meditar e interpretar la vida por ahí y de otro lugar, no darse un espacio para uno. Empezó chiquito y hoy en día se extiende en más de 150 países de todo el mundo. La gente se estará preguntando de qué trata quizá, o qué es lo que te hacen hacer, o qué es lo que ocurre, ¿no? Sí. Se trabaja básicamente con tu propia respiración. ¿Por qué con la respiración? Si te fijas, cada emoción que tenemos tiene un patrón específico en la respiración. ¿Cómo respira la gente cuando está ansiosa o nerviosa? ¡Qué barbaridad! No voy a llegar la mañana de tráfico, te ha hecho todo un lío, parece bueno saber la ciudad, ¿qué está pasando? En momentos de depresión, ¿qué hace uno? ¡Ay, estoy tan triste! Más énfasis en la exhalación. Viene un niño, te asusta desde atrás, ¿qué haces? Inhalas y retenes el aire un instante. Si sos capaz de aprender a trabajar con tu propia respiración, podés tener acceso al mundo interno de tus emociones. De ahí que decimos que la respiración sería el remedio más económico que tenemos en el mercado, que no lo utilizamos, que no sabemos el poder que tiene por detrás, que recurrimos a fármacos o tratamientos largos, y con algo tan simple podés encontrar soluciones que podés utilizar después solo. Sí, es fantástico, ¿no? Uno ya de alguna forma tenía la idea y hemos transmitido y creo que es así de sencillo, simplemente la gente hacer un primer acercamiento, encontrarse con esta técnica y después aprender a vivir de otra forma. Muy lindo, la Fundación El Arte de Vivir organiza también seminarios en lugares donde la sociedad está muy sensible, como las cárceles. Hace un trabajo muy fuerte en penales para ayudar a la rehabilitación de internos. También trabaja en las universidades para combatir el estrés de los docentes, con los chicos para mejorar la concentración, en el ámbito empresarial para mejorar la productividad. De cierta forma, una mamá más serena es una mejor mamá. Un médico más sereno es un mejor médico. Un estudiante más sereno es un mejor estudiante. Estas técnicas están disponibles en Bahía para que cada uno venga, pruebe, experimente, a ver qué pasa. Undeano 863. Undeano 863 es la sede del Arte de Vivir acá, en Bahía. Es un espacio súper tranquilo. Ya entras y sentís que hay una energía especial, muy, muy lindo. Y tenemos clases de yoga, meditaciones abiertas, conferencias sobre el manejo del estrés, de tus emociones, en un montón de horarios. Lo ideal es que la gente que tenga correo electrónico puede escribir a bahía, arroba, el arte de vivir punto org. Y también tenemos un teléfono que podemos dar. ¿Lo tenés ahí, Bofer? Lo creo que está en el Zócalo. Lo han puesto recién seguramente con algunos otros datos. Digamos, hay muchos medios para que la gente pueda acercarse a hacer la primera aproximación en el Arte de Vivir y después, obviamente, coordinar porque hay horarios, y días variados. Súper variados. Entrás y te encuentras siempre gente que está respirando, que está meditando. Un espacio muy lindo y muy buena onda con gente que está buscando también mejorar la calidad de vida. Ok. Bueno, ha sido un gusto. Recordamos entonces, ya las direcciones están allí, los teléfonos y contactos, para que ustedes puedan, bueno, reencontrarse con esto o encontrarse con estas técnicas y esta, bueno, manera de poder, bueno, vivir de otra forma y un poco mejor. Mejorar la calidad de vida del día a día, ¿no? Que hoy está tan complicada con este estrés y a veces no nos damos cuenta. Uno cree que no está en ese estrés o en ese camino de locura, pero bueno, sí. Cuando te das cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, entendés que estabas un poquitito complicado. Así que es una buena manera de comenzar a recorrer otro camino. Gracias, Matías. Y buen viaje. Te estás yendo en un ratito. Te estoy yendo en un ratito ya hace poco y lo que quería decirles es que vi acá en Bahía una onda con la gente, una tranquilidad que no hay obviamente en Buenos Aires, yo que vengo de Buenos Aires, y que a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo. Porque yo recuerdo también donde yo vivía en la ciudad antes, hace 20 y pico de años, estaba esa tranquilidad, esa sensación de apertura, de liviandad, y sería buenísimo poder mantenerlo acá y que no coma tan bien el ruido. Todavía tenemos algo de eso, así que esperemos que lo podamos mantener. Gracias, Matías. A ustedes. Gracias.